Así como llegas te vas, bon bon bonita hora Que te da por llorar, llorarte esto, llorarte dolor Dolores vienen y van pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bon bon bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas de aquí Me largo y hoy el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon 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 bon, el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon 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 Ya no eres mi bon 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 Ya no eres mi bon 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 Ya no eres mi bombón, bombón, ya no eres mi bombón, bombón Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es rim, rim Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son, son Ya no eres mi bombón, bombón, y el teléfono, teléfono no es rim, rim Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son, son Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi 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 bombón ¡Pracatán, chan, chan!